No vuelvas al lugar de donde viviste Era una noche parecida a la que solíamos pasar Tu cuerpo tiene mucha presa, no será una noche más Ahora el carro está en la pista y ese ruido no te deja escuchar El que advierte no juegues con fuego porque te puedes quemar Y esta noche vas a salir, y esta noche vas a vivir loco Ahora el carro está en la pista, ¿quién lo va a parar? ¿Quién lo va a parar? ¡Buenos Aires! Una vez, nunca más, te diré, te dirás No vuelvas El sol desnuda las heridas que la noche no me deja ver Ahora el fuego está en la cama y no pararás de arder Y esta noche vas a vivir, y esta noche vas a sentir locura Ahora el fuego quema y está dentro de tu ser Una vez, nunca más Me pierdes, nunca más, nunca más Me pierdes, nunca más Me pierdes No, 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 no vuelvas No vuelvas por donde viviste No vuelvas, no, 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 no No vuelvas al lugar de donde, de donde saliste No, no, no vuelvas, no No, no, no vuelvas No vuelvas No, 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 no No vuelvas No, 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 no No, 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 no No vuelvas al lugar de donde viviste ¡Suscríbete al canal!